Música Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a Cocinando con Fania Hoy vamos a hacer un licuado para combatir el estreñimiento para todos mis amigos diabéticos y también vamos a ayudar a que nos baje el azúcar en la sangre Cuando las personas tenemos diabetes debido a las medicinas nos causa muchísimo estreñimiento y es causado por las medicinas, verdad? Este té, este jugo, mejor dicho este jugo nos va a ayudar muchísimo a combatir ese estreñimiento producido por las medicinas También va a mantener saludable nuestro riñón y también nos va a ayudar a bajar el azúcar en la sangre de una manera super fácil, son pocos ingredientes y además queda bien sabroso Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos eso nos da muchísima felicidad Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes Para hacer este licuado tan benéfico para nuestros amigos los diabéticos pues vamos a ocupar estos tres ingredientes que van a combatir perfectamente el estreñimiento bajar el azúcar en la sangre, mantener saludables nuestros riñones y mantener saludable también nuestros intestinos Vamos a estar ocupando té de hueso de aguacate yo ya lo tengo hecho aquí porque lo necesito frío En el canal hay un video de cómo se hace este té de hueso de aguacate o de semilla de aguacate Vamos a estar ocupando una tacita de té de hueso de aguacate Vamos a estar ocupando cranberries o arándanos rojos, los que tengan para este licuado y una papaya Bueno, una papaya porque esta está chiquita pero si no tienen papayas así chiquitas como yo pues unas dos rebanadas de papaya le vamos a retirar la cáscara aquí a nuestra papaya para poder hacer este delicioso jugo y no vayan a tirar las cáscaras de la papaya porque también se puede hacer un delicioso té vamos a reservar las cáscaras y ahora sí vamos a poner, como les digo unas dos rebanaditas de papaya está bien también guarden las semillas porque también sirven para ablandar la carne sirven para hacer este té en fin, para muchas cosas que nos sirven las semillas y hacer este jugo es sumamente fácil lo más fácil del mundo nada más es cuestión de trocear nuestra papaya y ahora sí ya estamos listos para hacer nuestro jugo vamos a ocupar una licuadora y allí le vamos a poner una taza de té de hueso de aguacate nuestras dos rebanadas de papaya o una papaya chiquita como yo lo estoy haciendo ahorita y también le vamos a poner allí más o menos un medio cuartito de arándanos rojos o cranberries y ya nada más es cuestión de ponerlo en la licuadora para que se muela bien remolidito y ya que está listo nuestro jugo pues ya no lo vamos a tomar miren que facilito ¿verdad? ya está listo nuestro delicioso jugo vamos a tomárnoslo y yo ya estoy lista para tomarme este delicioso jugo de papaya con arándanos y té de hueso de aguacate ideal para todos mis amigos diabéticos que sufren estreñimientos ya que es muy este común que la gente que tiene diabetes debido a las medicinas que están tomando se sufran de estreñimiento y si no sufres de estreñimiento igual este tecito, este jugo te va a ayudar muchísimo porque también es desinflamatorio y va a ayudar a quitar el estreñimiento además sabe riquísimo delicioso pues ya saben todos mis amigos diabéticos este juguito es buenísimo para para consumirlo ¿cómo se debe de tomar? pues todos los días en ayunas es lo ideal tomar este jugo todos los días en ayunas para que puedan estar en óptimas condiciones y además de que mantengan a raya la salud de de los intestinos que su azúcar esté nivelada que este porque no también todos sus riñones y si tienen inflamaciones en algún lado pues con esto también se les va a quitar es un jugo delicioso como siempre mujeres embarazadas consulten al doctor el resto de todas las personas bien que se lo pueden tomar además es un jugo riquísimo te va a ayudar muchísimo y además te va a aportar un poco de energía amigos gracias por acompañar un ratito aquí en la cocina preparar este delicioso jugo prepáralo te va a encantar si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte a que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar ¿qué te parece? además es gratis si les gustó este video por favor denle manita arriba compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más recuerda queremos que tú seas parte de nuestra familia mis queridos amigos donde quiera que se encuentren en mano un gran saludo un cordial abrazo esperando que tengan un día maravilloso les deseo un mundo lleno de salud que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones de amor de salud de éxito de puras cosas buenas nos vemos en el próximo video bye bye un saludo un saludo de la mañana